Estamos de vuelta todos los dueños del circo El próximo mes de marzo se presentará en el país el cantante Luis Miguel Ya habíamos puesto un video donde en uno de sus conciertos prácticamente daba pena y vergüenza por lo borracho que estaba Miren lo que le sucedió en el último concierto Estoy cerrando en México en la gira En México, si cerrando la gira Tu presentación es en México ¡Qué negro, eh! ¡Qué digno! No se puede olvidar un amor Todo lo que va a ser el corazón Es difícil vivir así Señores, yo no sé qué está pasando con Luis Miguel Porque a pesar de que él siempre ha tenido sus problemas y sus traumas Él se caracterizaba porque primero era puntual Y porque los conciertos lo hacía como nadie con una voz intacta Y últimamente lo que está dando es pena, asco y vergüenza, borracho, entre otras cosas Que está creando contenido para la segunda temporada de la serie Netflix No, 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 no Pero donde le den un pote de brugal en el concierto al Quilibé Santo va a hacer un cacadito Él no creo que va a generar controversia Tú te vas a ir a Libé presentando a Luis Miguel, mi amor Eso sería, mi amor Él acabó, saludo a parte de Don Miguel Yo no creo que él va a generar controversia suicidando su carrera jamás